Buenas noches, coach. ¿Cómo le va? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Estás cansado? No, no, estoy bien. Estoy bien. Entreno mucho. Hago mucho ejercicio para estar en forma, porque uno dirigiendo también se desgasta. ¿Estás con la ficha médica al día? Sí, sí, por supuesto. Gracias a Dios. Un poquito de colesterol, pero el azúcar, que es importante, bien, la atención bien, y en los tribusarios. Bueno, ¿qué fue lo que hubo que mejorar, más que nada, en el vestuario? Porque el primer tiempo, de repente, no fue el mejor ofensivamente, si bien sí defensivamente. ¿Qué fue lo que detonó o el equipo fluyó? No, yo creo que funcionó todo. En el primer cuarto estábamos medio oxidados, teníamos tiempo que no jugábamos. A nosotros nos hizo muy bien que se jugara hoy no el viernes. Tenemos un plantel con un promedio de edad alto, entonces necesitamos estar en ritmo. Y bueno, creo que el primer cuarto sirvió para eso, para acordarnos de jugar y para entrar en calor, que teníamos muchos días sin jugar y por ahí lo fuimos llevando y ya nos hacen 38 puntos en tres cuartos. Es parte de lo que nosotros queremos. Se empiezan a ver pequeñas sociedades ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, Marco y Matías se entienden a la perfección. Claro, es que esa es una sociedad que ya está establecida hace tiempo. Ellos hoy son socios de Nahuada, pero son socios de San Lorenzo y lo más importante es que son muy amigos fuera de la cancha también. Entonces eso potencia el tema dentro de las cuatro líneas. Leandro mejoró mucho sobre el final, empezó su gol de tres puntos. Bernado tiene momentos buenos, momentos como que se va a partir. Cuando juega, que no tiene problema de foul, juega bien, Bernado. Pero el problema de foul, ¿es generado por el mismo o es el arbitraje que no convence? No, no, yo creo que es el mismo. Está siendo foul que no debería ser un jugador de su experiencia. ¿Está siendo evaluado? No puedo hablar de los árbitros ganando por 20. Claro. Y perdiendo por 20 tampoco. ¿Está siendo evaluado o por ahora no? No, por favor. ¿No? Porque hay rumores. No, la evaluación es positiva. Estamos 5 y 0. Perfecto. Él en su rol es un especialista. No hace puntos. Si no es vistoso en las estadísticas, pero hace lo que se le pide y está fenomenal. Duren, que terminó sin jugar, ¿qué le pasó? Tiene un problemita del talón, lo estamos llevando con pincitas, pero ahora vamos a tener tiempo para practicar y para mejorar, y para que se mejore. Me quedé con ganas de ver más minutos de cachorrito Silva hoy, ¿eh? No, hoy era un minuto para que jugaran todos los grandes, porque nos volvemos a jugar dentro de 15 días y los necesitábamos meter a todos en ritmo y necesitábamos un resultado como este porque nos lo merecíamos desde el comienzo de parar a un ataque rival en 60 puntos porque es nuestra mejor carta de presentación y creo que nos teníamos que ir al break de la forma mejor posible y creo que lo logramos. ¿Pensás que es un partido que hoy se despejaron dudas en el ruido general del ambiente? ¿O no escuchás nada? No escucho nada. ¿Lo vi que haces? No escucho nada. ¿Trabajamos? Los leo a usted, leo una que otra cosa, pero yo estoy seguro de lo que hago, estoy seguro de mis jugadores y no me dejo llevar por nada que no sea mi equipo, ni mis asistentes, ni mis dirigentes. Respeto las opiniones, leo mucho, como soy joven estoy en redes sociales un montón, pero no me generan opinión. ¿Cómo estás en Uruguay? ¿Estás pasando bien? Estoy bárbaro, muy bien. Estoy muy bien con mi familia, veo a mi gente todos los días, a mi sobrina, mucha gente que tengo cariño, mucha gente que no conocía, que estoy conociendo y me llevo muy bien también. Tengo una relación estupenda con mi cuerpo técnico, a quienes les agradezco por el trabajo que han venido haciendo y por aguantarme, porque uno como entrenador siempre está de mal humor. Yo en mi vida quizá no soy tanto así, pero me transformo cuando empiezo a dirigir, cuando trabajo, porque hay que estar pendiente de muchas cosas y me están aguantando bien y hacen un gran trabajo y me ayudan un montón. Bueno, qué importante es eso. ¿Te vas para afuera? ¿Te vas de viaje? No, no, me quedo, me quedo. ¿Te espero mañana en el programa? Sí, sí. Qué grande. Estás ante cámara, ¿eh? Perdón, Carlos, perdón. Carlos me había contactado, le mandé un saludo, sé que no pudo venir y bueno, nada, gracias a todos por venir. Gracias a vos, coach, y vamos arriba. Vamos arriba, gracias.